Bueno señores, seguimos, seguimos y el comandante general del ejército estuvo visitando la frontera. El comandante general del ejército fue a ver cómo andan los trabajos del muro que construye Abinader allá en la frontera, pero además él fue a ver cómo están las tropas y cómo está todo por allá, porque con la situación que hay en Haití tienen que estar muy pendientes los guardias dominicanos que están apostados en la frontera. Vamos a ver qué dice el comandante general del ejército de su visita a la zona fronteriza de allá de Dajaón. ¿Cómo andan que su visita en el día de hoy va a supervisar la parte del muro fronterizo? La visita mía por esta zona se debe a que estamos haciendo un recorrido de supervisión. Lo vamos a hacer por la línea fronteriza entera. Dado algunos inconvenientes y algunas informaciones que hemos tenido de aquel lado, el problema que hay entre las pasiones de las pandillas, y nos estamos asegurando de que nuestros soldados, nuestros oficiales, las unidades que tenemos de este lado estén claras con la situación que está pasando y cómo vamos a proceder de acuerdo a nuestro protocolo de actuación en caso de... Nosotros tenemos planes para toda esa contingencia. Así que esa es una de las grandes razones por las que estamos por aquí y aprovechamos para venir a ver el avance de los trabajos del muro. Recuerden que el ejército no es responsable de la construcción y planificación del muro, si no, que eso está a otros niveles, pero como el ejército es el responsable de resguardar la soberanía e integridad del territorio, quisimos venir por aquí para ver cómo se estaban realizando estos trabajos. Vamos a ver los avances. Excelentemente bien y creo que va a ser un gran paso porque hará que muchos ilícitos que se realizan de forma constante y que nosotros tenemos que usar mucho personal para poder controlarlo, se terminen. Así que yo lo voy a hacer. Bueno, ahí está. Dice que excelente el muro. El muro de Abinader que está avanzando por allá, por la frontera y que muchos pues están saludando. Vamos a esperar que ese muro siga avanzando y que pronto pues pueda ser terminado. Ojalá, ojalá, verdad, que pueda concluirse con el muro en la frontera que podría ser la manera de controlar, de controlar el tráfico de todo, de todo que se da en la frontera con Haití. Gracias. 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 Gracias.